El maestro Roncancio es un gran compositor. Aquí en la disquera aprecian mucho su música. Lástima que tenga tantos problemas con el alcohol. Ah, sí, es tan raro, vea, porque a mí sí me pareció como un señor muy serio cuando yo lo conocí, ¿cierto? Sí, sí, él es muy serio cuando está en sano juicio. Pero cuando el alcohol le gana, se le borra el mundo. Pero es la primera vez que llega a los músicos plantados aquí en el estudio. Ay, entonces, ¿por qué sigue trabajando con él? Ah, porque sus canciones le gustan mucho a la gente. Pero como nosotros somos prevenidos, siempre le pedimos sus composiciones con anterioridad para no perder tiempo. ¿Y si el maestro no aparece en todas las que vamos a hacer? Usted no se preocupe. El que dirige la grabación soy yo. Así que no toca esperar a nadie. Ay, vea, qué tan bueno. Quiero llorar mis ojos, fundirme de tanto dolor. Por Dios, que ya no aguanto en el pecho tanta presión. Con el alma en la mano, a veces yo me pregunto Si existe un ser humano que sufra lo mismo que yo. Soy el agua de un río que no sabe a dónde ir. Soy como paloma que tiene sus alas rotas Sangrándole gota a gota Sintiendo su lento morir Vierto la esperanza Mi pecho tiene una lanza Busco el azul del cielo Pero todo se torna gris Olvida la rutina de pagar tus cuentas cada mes y gana Entérate cómo hacerlo en bancosaval.com Sintiendo su lento morir